¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aerial. ¿Cómo andan? Vídeo especial. ¡Qué barbaridad! ¿No? ¡Qué bárbaro! Hace cuánto no dejaba lavar. Me dejé la vara para ver cuán canosa la tengo. Hoy ya estoy chequeando que tengo varias canas. Pero bueno, después me la saco. De total me crecen. Una semana me vuelve a crecer. Lo que es increíble, lo que voy a mostrar ahora. Ya habrán visto la miniatura. Habrán leído el título. Voy a hacer el unboxing. Voy a abrir el paquete que envió Alejandro y Adri. Una familia surfer de la ciudad de Mar del Plata. Artistas que hacen unos cuadros con tablitas de surf hechas de madera a mano. Increíble. Yo no lo vi todavía. Estoy muy emocionado. Quiero hacer este unboxing para expresar mi emoción y mostrarlo. Y compartirlo como en vivo, digamos. Porque yo vi las fotos. Unos cuadritos hermosos. Son tablas miniatura iguales que una tabla de surf, pero miniatura hecha en madera hermosa. Y también un perchero me enviaron. Así que, Alejandro y Adri, muchas gracias. Son fans del programa, seguidores del canal de YouTube Aérea y me enviaron. Estoy muy contento, muy emocionado. Estos cuadros. Dos cuadros y un perchero que lo quiero mostrar. Y obviamente vamos a mostrarles. Les voy a contar un poco la historia de esta familia surfer. Y que hacen un trabajo hermoso y le está yendo muy bien. Y a él también les dejo el Insta para que lo puedan chequear. Y abrimos. Abrimos. Vamos a abrirlo. Esto me acaba de llegar de la ciudad de Mar del Plata. Como verán, me dice frágil. Vamos a abrirlo. Y a la vez les voy contando cómo es que surgió dos quillas. Alejandro surfé hace muchos años. Ellos trabajan en la madera hace 20 años también. Ahí necesitaban expresar su amor por el surf. Y de ahí nació dos quillas. Ya que ellos trabajaban la madera. Como que vieron sus dos pasiones, ¿no? Sus dos habilidades. El surf y la madera. Hicieron estos cuadros de tablitas de surf. El art surf es muy bueno. Es muy lindo. Si no surfeas y coges una tablita de surf, en tu casa te da onda. Te da energía también. Porque el surf es energía. El mar es energía. El agua es vida. Así que dos quillas. Muy agradecido. Quiero ya abrirlo. No sé qué abrir primero. Si la caja con el... No, voy a abrir primero el cuadro grande. No, no. El blanco fuerte no para después. Esa es rosa. Vamos a abrir primero. Si bien yo quiero abrir el cuadro primero. Pero bueno, vamos a abrir primero la caja. Que está el perchero. Y un cuadrito más. No puedo abrir un chiquito. Bueno, esto es una familia surfer. Alejandro se ve hace muchos años. Su esposa Adri está probando con el estándar. Estándar con el padracer. Y tienen dos hijos. Ander y Ian. Que también surfean. Y les ayudan con la producción. No, qué lindo. Miren. Esto es excelente. No, esto no se puede aclarar. Chicos, esto es hermoso. Espero que por cámara se vea. Bueno, si checarán el Instagram. No, qué lindo que es esto. Mira el perchero este. Es la cola de una talia surf antigua, ¿no? Así con cola de pescado. No, dos quillas. No, divino. No, me encanta. Esto es para la pared para colgar. Cuando venís tu campera, tu saco, tu cartera. No, qué lindo. Aparte, la verdad, la madera hermosa, ¿no? Me encanta. Muchas gracias. Estoy muy feliz. Hermoso. Y ahora vamos a abrir el cuadro. Esperen a cortarme un dedo en vivo. Ellos hacen envíos a todo el mundo. Así que si te gusta este arte, este cuadro, los podes contactar. Son muy buena onda. Qué emoción. De la emoción tengo miedo de romperlo. No, ya vi la primera tabla y no la puedo creer. No, no, no. No, no. Ven. Mirá, ven. ¿Me ve ahí? La primera tablita. No, qué hermosura. Esto es muy valioso para mí. El arte realmente es muy valioso. Cuando uno pone amor, pasión con sus manos a algo, tiene un valor incalculable. Para mí tiene muchísimo valor. Son dos cuadros. Podemos hacer el chiquito primero y después el más grande. Dejamos el plato fuerte para después. No, qué hermosura. A ver, lo quiero ver primero yo. No, no. Esto es muy lindo. No me jodés. No, no, es muy lindo esto. Qué terminación que tiene. No, me encanta. No me jodés. Miren. Miren lo que es esto. Es hermoso. Es una tabla de surf, una réplica de tabla de surf antigua. Un lombor antiguo. Hermoso. Qué lindo. Aparte es muy elegante. Es hermoso. Me encanta. Y ahora vamos a ver el cuadro grande. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Super feliz. Dale, Adri. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El surf, esa es la filosofía del surf. La buena onda, el arte, el disfrute, la energía. Miren este cuadro. A ver, reflejo. No, no. Qué hermosura. Miren este cuadro. No, es muy lindo. Muy lindo. Es re lindo, ¿o no? Dosquillas, no veo nada. Dosquillas. Las tablitas. No, hermoso. Colgado queda hermoso, miren. Después de elegir el lugar, le voy a mostrar cómo queda colgado. Esto es una obra de arte. Qué hermosura, Dosquillas. Qué hermosura. Esto que la madera es hermoso. La madera es un material muy cálido que también yo siento que transmite energía. Así que muchas gracias, Dosquillas. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Adri. Muy contento. Aquí les dejo el Instagram de Dosquillas para que puedan chequear los cuadros que tienen. Que están buenísimos. Hermosos, ¿o no? Muy lindos. Así que una vez peguemos este video unboxing de Dosquillas. Hermoso. Miren lo que es esto. Divino. Vayan a su Instagram. Chequeenlo. Acá en los comentarios de cima que te pareció este arte. Estos cuadros. Que te parecen Dosquillas. Acá en los comentarios de cima si surfeas. Escribiles a Dosquillas. Diciéndole lo que opinas de su trabajo. Son chicos buena onda. Que está bueno que la buena onda fluya y se haga conocida. Dosquillas en Instagram. Vayan a chequearlo. Nos vemos en un próximo video aquí en YouTube. A Arial TV. Gracias por mirar. Chau. Té, 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 té. 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 Té, té. Té, té. Té, té. Té, té, té. Té, té. Té, 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 té, té. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!